El gol es el 6 de la ciudad de Madrid. Jugamos por fuera, centro y al paso y marcamos. Cuatro de espina nada más. Cuatro para que empiecen a adornar Sibeles y no ante Marcillo. ¡En toque a trago! ¡Los Reyes de Europa conquistan Cardi! En este equipo, todo es posible. ¡Muchas gracias! ¿Dónde está? En los mejores sueños.